Y ahora Messi, gol Dale Leo, es tuya Gol de Messi Gol, 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 gol 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 ¿Cómo les va? Saludos a todos y bienvenidos al Teatro de los Sueños Bienvenidos a Old Trafford Bienvenidos señores y señores, les habla Paco González y Manolo Lama Hola Manolo, vamos a ver quién Hernando Palomo con Mario Alberto Quimpes desde este lugar de transmisión El partido vamos a ver El Paris Saint-Germain contra el Manchester United Nos depara el partido de hoy Últimamente el PSG ha sabido formar plantillas con una gran pegada Es una linda pregunta para contestar Porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar Así que señores, el partido que tenemos por delante es espectacular ¿Crees que veremos goles Paco? Lo espero porque el United tampoco se queda corto en cuanto a capacidad goleadora A pesar de la relativa juventud del club Según los estandartes europeos, el Paris Saint-Germain Puede presumir de notables éxitos Que lo han llevado a ser un imprescindible del fútbol continental Y es jovencito, la fundación oficial del club en su forma actual Data solamente de 1970 Tras la amalgama de varios equipos del área de París No olvidemos donde estamos hoy, queridos amigos Old Trafford, el teatro de los sueños Es uno de esos estadios míticos que con solo oírlo Es que lo oyes y dan ganas de salir a jugar al fútbol Estos son los once del Paris Saint-Germain Gigi Donnarumma será el portero titular Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego El delantero para hoy es Kylian Mbappé El Manchester United jugará con estos once para el partido de hoy Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables Pero en principio es un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo Imaginate un escenario Mario como este 105 años de historia con el Manchester United Es que ha pasado por todas Old Trafford Ha visto cosas maravillosas Ha visto otras cosas que no son tantas Pero realmente fíjate jugar en esa alfombra debe ser espectacular El United pone la bola en juego Esto que va a comenzar y se mueve el balón Nos ponemos las pilas La mueve el Paris Saint-Germain Y ahora Messi, gol Dale Leo, es tuya Gol de Messi Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 El Messi Ha marcado el primer gol del partido Su equipo obviamente se pone Veamos a la repetición del ataque ya contra el defensor Pobrecito Ahora te digo que le dio con mucha fuerza y a festejar. Se lo hemos visto tantas veces que ya ni nos sorprende Manolo, pero qué bueno es. Abre el marcador con este tanto 1-0. Y como recuerdo de este partido, Mario, el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Por esa entrada, se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. Sí, la falta es tan cara como contundente. Ya se cansó de advertirlo, es como un niño, lo tiene que mandar al rincón antes de sacar la tarjeta amarilla. ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso? Hay que tener muy buena colocación para parar esa pelota. ¡Qué buena intervención del arquero en esta jugada, Marito! Y la defensa... Yo estaba ya medio levantado, lo veía dentro y con lo bien tirada que estaba la falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!